Hola a todos, ¿cómo están? Estamos acá con mi abuelo y vamos a estar reaccionando al partido entre River Play y Argentino Junior. Volvemos, volvimos con las reacciones, así que bueno, vamos River con todo para este campeonato. Venimos de la cena para el deporado de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero te das cuenta cómo pica, mirá. Mirá cómo salta la pelota. Ah, muy bien, muy bien. La pasaría, esta salió, la ley. No, 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 no. Aliendro, eso, meta, Aliendro. Por parte de las partes de Borja... ¡Ale! ¡Borja! ¡Ale! ¡Ale! ¡Borja! ¡Borja! ¡Ale! ¡Penal! ¿Eh? ¡Penal sobre Borja! ¡Jajaja! ¡Habrá penal! ¡Vamos! ¡Habrá penal! ¡Habrá penal! ¡Habrá penal! ¡Habrá penal! ¡Habrá penal! Igual hay bala, así que vamos a revisar... ...en el minuto 14... ...la igual es el de Racing, ¿no? ...pero tampoco toca a Borja. Para mí esto no es penal. Y bueno... ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuántas veces existe! ¡Sí señor! Es como que Borja se lo choca. ...el dice... ...bueno me tira. ¡Esto no es penal! ¡Bueno! No tenemos el de la club. ¡Tenemos una jugada más de medio campista! ¡Puérdame! ¡Puérdame! ¡Machito! ¿Dónde van a hacer una jugada preparada? ¡Ah! ¡Te salió Marte! ¡Oh! ¡Barkó! ¡Oh! ¡Barkó! 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 ¡Erro! ¡Pero con un golpeérieur! ¡Oh! ¡Barkó! ¡Pero con un golpeio! ¡Oh! ¡Y cada día yo te quiero más! ¡Vamos, Luisa! No vamos, Luisa! No vamos, Luisa! Vamos. ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Colibri! ¡Colibri! ¡Cobro upside! Pero creo que para mi son de niña ¡Ay! ¡Por medio! ¡Fuerte! Hubo festejo Colibri aquí ¡Salé! ¡Esta es importada! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, Malibri! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Malibri, la apunta! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Arbeit! ¡Vamos! ¡Gol! ¡ Supuestamente Rondón era mal que golpa, acá te joder Este que hacía padre, el otro vino, pobrecito Vamos, poncio Adiós bien Uy, ¿Quién la sacó? Poblenía 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 U変 Poblenía Poblenía a gonzález pírez ya hay niña lo tuvo River lo tuvo Paulo Díaz hombre en algunos casos y después Zona que salió meto el centro más pasado domina Enzo Díaz gira Enzo Díaz meto el centro grita tanto la gente de River me parece riendo viste por eso te gritó la gente por el que viene más tantuón bueno viene Nacho ahí eh eh falta de amarillo eh 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 no 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 Y si, y si, las cosas que pasan ¿Lo viste? También es clase Si Río no tiene nada que ver El hinchado de River tenemos que ver que es el hinchado de River La gente de River no tiene nada que ver No jugaba demasiado en la reserva por algunas actitudes que entendía el cuerpo técnico de la reserva que tenía Montiel fuera de las canchas Se fue mal, se fue mal porque si no hubiera reaccionado como reaccionó y gritando con toda la bronca ¡Paulo! Si, Barco es el único Si, Barco es el único Si, son mal usados Si, son males Si, 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 rápidamente pide la asistencia Ahí ¡Ah! 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 1-1 partido Pulgar arriba del médico, esta para continuar Barco No, no está bien, porque esto es señal también de que River meta la plata para traer refuerzo No, esta bien es pesado Sopa la pila Contra Barco Bien, Barco, ves el único, el único Hola, por favor, marco Quítate Solo River, una reserva encima Te la jugué a joder Agrega más el árbitro Sí Vamos, acá, 100 dólares 0-0 Se traigan refuerzos Pongan la plata que le ponen y déjese de joder Que no recambio de nada El monumento monumental 1 para River 1 para Argentinos Bueno, llegamos al fin del video Si les gustó, dejen su like, comenten que les pareció este partido Suscríbanse, así nos ayudan a crecer con el canal Les mandamos un saludo muy grande, un abrazo muy grande a todos A todos Un saludo a todos mis amigos Bueno, vamos River Traigan refuerzos Vamos Yo quedo con solos